Fundación Multimedios presenta Muy buenas tardes, queridos amigos Un domingo más en el programa Ayuda Les damos una cordial bienvenida Y les damos las gracias Porque la semana pasada Se pudo resolver con gran facilidad Y gracias a su apoyo El caso de Christopher Un pequeñito que necesitaba de su apoyo Para atender su diabetes Muchas gracias por llamar Muchos pasados Que ustedes sigan ayudando a mucha gente Y que Dios los bendiga Que hermoso niño Y saben que el día de hoy Tenemos otro caso Que es el caso de Mayra Una mujer, una muchacha Casi de 34 años de edad Que tiene un problema muy difícil Que se llama leucemia No le vayan a cambiar Porque el día de hoy Vamos a hacer entre todos Un milagro de amor Leucemia Leucemia En la sangre Y ahí mi vida cambió Pues yo le comento a mi esposo ¿Verdad? Que me habían enseñado el moletón Y dice Pues no sé Pues no es normal Y ya empecé Desde ahí Empecé con varios más De ahí empezó uno Pero después eran como Cinco o seis En mi cuerpo Y ya grandes Ya moletones Moletones Como si me hubieran golpeado Es a través de ustedes Y a través de los aportadores ¿Verdad? Entonces yo invito a la gente Que nos está Este Viendo ¿Verdad? Que 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 apoyen Que nos apoyen Que Hagan una aportación ¿Verdad? Yo sé que Que Dios se los va a bendecir Ya que Él dice que Con la vara que midamos Seremos medidos Y todo lo que el hombre sembrare Eso también cosechará ¿Verdad? Entonces yo creo que Cada donación Que alguna persona hace Yo creo que Dios Se la multiplica Al ciento por uno Porque Él está viendo El corazón Con el cual Este Lo están haciendo ¿Verdad? Y les quiero agradecer A todos Todas aquellas personas Que nos ven Y que nos Apoyan ¿Verdad? Este Que Dios les bendiga Y les siga multiplicando En grande mente Muchas gracias amigos Porque están Este día En la televisión Viendo este maravilloso Programa Y les aseguro Que no es por casualidad Es porque tienen Que ayudarnos A resolver Este caso Tiene una misión Muy importante Que cumplir Al igual Que una servidora ¿Verdad? La doctora San Juanita Torres Y nuestros compañeros De Fundación Multimedios Y de la empresa Multimedios Que están aquí Con nosotros Él es Lázaro Salazar Lázaro Buenas tardes Hola, hola, hola ¿Cómo está? Hola Tania Muy contentos Queridos amigos De estar aquí Con ustedes En este fabuloso Programa De ayuda Porque hoy tenemos La oportunidad De cumplir Con la palabra De Dios Que es Ayudar A nuestro prójimo ¿Sí? Porque Mayra Ahorita necesita De que le echemos La mano De ayudarla Para salir adelante Ella necesita Medicamento Oncológico Necesita también Seguridad alimentaria En fin Ahorita vamos A desarrollar Más el tema Pero yo quiero Dar pie A mi compañera Tania Romero Muchísimas gracias Lázaro Muchísimas gracias Doctora Y a todos ustedes Que están en casita Acompañándonos El día de hoy Para ver el caso De Mayra Quédense Quédense Y ayuden 13, 40, 20, 21 Ya pueden empezar A marcarnos Para juntar La cantidad Que ella necesita Son 20 mil pesos Para empezar Necesitamos Que por ahorita Hubiera 20 corazones Generosos Que se anotaran Para decir Yo voy a aportar Mil pesos Para pues Estarlos donando Digamos Digamos En dos meses Podrían dar Aportaciones De 250 pesos mensuales Para apoyar Ya con esta Primera cantidad A Mayra Ella es una señora Que tiene muchas ganas Ustedes vieron Que hermosa familia Ustedes ¿Verdad? ¿Vieron que bonita familia? Muy unida ¿Verdad? Y lo que dices tú Lazaro Que importante El día de hoy Tenemos que cumplir Esa misión maravillosa De ayudar al prójimo Claro Definitivamente Y para que estén Más enterados De la historia De Mayra Aquí tenemos Más de ella Yo soy Mayra Reyes Soy Mayra Reyes Soy Mayra Reyes Soy Ana de casa Y a mí Hace seis meses Me diagnosticaron Hace seis meses Me diagnosticaron Leucemia En la sangre Y ahí Y ahí mi vida Cambió Pues a mí me empezó Con un moretón Me empezó a salir Un moretón chico Pero ese moretón chico Pues se fue extendiendo Más grande Y pues yo le comento A mi esposo ¿Verdad? Que me habían salido El moretón Y dice Pues no sé Pues no es normal Y ya empecé Desde ahí Empecé Este Con varios más De ahí empezó uno Pero después Eran como cinco O seis En mi cuerpo Y ya grandes Ya moretones Moretones Como si me hubieran golpeado Realmente ha sido Algo muy doloroso El pasar esto Que pues no No lo esperábamos ¿Verdad? Pero Cuando ella empezó Con esa enfermedad ¿Verdad? Este Se levantaba En la madrugada Y Yo le digo ¿Por qué te levantas? Veía que escupía Y ella dice Que sentía como saliva Pero escupía pura sangre Le hicieron el estudio Y ya le dijeron Que era grave Lo que ella tenía Que teníamos que ir Al hospital Y ya en el hospital Pues nos dieron ese resultado Que ella tenía leucemia ¿Verdad? Que es El 98% De sus células Este Eran malas Solamente Un 2% buenas Entonces por eso era que Su cuerpo se quedó Sin sangre Porque la médula Dejó de funcionar Y ella se soltó en llanto Ella decía que los niños Yo le decía Pues este Que Dios nos iba a ayudar ¿Verdad? Que Dios no nos da más carga De la que no podemos Ella ha sido Muy duro Ella prácticamente Está viva de milagro Porque cuando ella Le dio el infarto cerebral Ella no se acuerda Pero cuando ella Le dio el infarto cerebral Ella ya no hablaba Ella no se movía No se levantaba De la cama Teníamos que ponerle pañal Perdió completamente La noción Le hablábamos Y ella no contestaba Fue algo muy duro Muy difícil Dios ha abierto una puerta Que cuando Dios abre una puerta Nadie la cierra Solamente Dios Cuando Dios cierra una puerta Nadie la abre Sino solamente Él ¿Verdad? Es a través de ustedes Y a través de los aportadores ¿Verdad? Entonces yo invito A la gente Que nos está Este Viendo ¿Verdad? Que 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 apoyen Que nos apoyen Que Hagan una aportación ¿Verdad? Yo sé que Que Dios se los va a bendecir Ya que Él dice que Con la vara que midamos Seremos medidos Y todo lo que el hombre Sembrare Eso también cosechará ¿Verdad? Entonces yo creo que Cada donación Que alguna Persona hace Yo creo que Dios Se la multiplica Al ciento por uno Porque Él está viendo El corazón Con el cual Este Lo están haciendo ¿Verdad? Y les quiero agradecer A todos Todas aquellas personas Que nos ven Y que nos Apoyan ¿Verdad? Este Que Dios les bendiga Y les siga multiplicando En grande mente Palabras sabias Las del señor Isaac Esposo de la señora Mayra Palabras sabias Porque vienen En la Biblia Son las palabras De Dios Lo que tú Hagas Por tu semejante Dios lo va a hacer Por ti Y Dios te va A recompensar Mayra Mayra Y su familia Están pasando Por una situación Bastante difícil Bastante difícil Porque es la enfermedad Pero lo que conlleva A desarticular Todo lo que Por ejemplo Mayra Era una muchacha Trabajadora Que ayudaba En la casa Con el ingreso Que veía Por sus hijos Les compraba Pues lo que necesitaba Y le ayudaba A su marido Porque su marido No tiene Un ingreso Estable Él depende De la temporada Él vende O yukis O elotes Yukis en temporada De calor Y elotes En temporada De frío Pero eso es Insuficiente Para salir adelante Sobre todo Con los medicamentos Oncológicos Que necesita Mayra Mayra depende De ese medicamento Su vida Depende de eso Entonces yo les pido Les ruego Que le echemos La mano Vamos a echarle La mano A Mayra Y a la familia De Mayra Para que salgan adelante La meta es de 20 mil pesos Pero sabemos De la generosidad De su corazón Y vamos a ir Más allá De esos 20 mil pesos Les pedimos Que llamen Al 1340 2021 Exactamente Es el teléfono De la esperanza El 1340 2021 Si estamos aquí En Monterrey O en la zona Metropolitana Pero si estamos Fuera del estado Podríamos marcar Desde el 01800 2444 Y si estamos Fuera del país Ya sea en Estados Unidos O en otro país Puedes marcar El 011 52 81 1340 2021 Y vas a experimentar Lo maravilloso Que es ayudar La sensación Tan grande Y tan satisfactoria Que va a quedarte Así que no pierdas Esta oportunidad Toma tu teléfono Vamos a empezar A marcar Si te está tocando Ver este programa Ahorita Se trata Se ha hecho Para ayudar A Mayra Y su familia Una muchacha Una mujer De 34 años De edad Que tenía Toda la salud Del mundo Pero un día De pronto Empieza Muchachos Se le aparecen Muchos hematomas O sea Muchos moretones Mucha debilidad Y saben que Tiene cuatro pequeños Cuatro pequeños Que quieren que su mamá Salga adelante Definitivamente Y darles Tania También la educación Que se merecen los niños Claro que si Son cuatro jóvenes De 15 11 Cuatro años Cuatro añitos Ustedes lo veían Ahorita en la pantalla Y otro chiquito De dos Tres años Entonces ellos Están necesitando A su mamá Se imaginan Esta edad Tan importante En la que estás creciendo La primera infancia La segunda infancia Y ver que tu mami Está enferma Y que no puede Ayudarte como tú quisieras Con las tareas O con los deberes Y entonces Es ahí donde entras tú Que estás en tu casita Viéndonos Que puedes ayudar A estos cuatro pequeñines Y a esta familia completa Recuerda que siempre Apoyamos a una familia completa Cuando tú haces tu donativo Al 1340 2021 Como decíamos Hace unos minutitos No lo olvides Así es Así es Y esta enfermedad Podría decir Bueno leucemia Oye no Se irá a curar Fíjense que el tipo De leucemia que ella tiene Tiene buen pronóstico Así que vamos a echarle Todas las ganas del mundo Aportando lo que cada uno De nosotros podemos Aportar Porque ella Está sufriendo una enfermedad Que nosotros la conocemos Como una enfermedad Catastrófica Las enfermedades Catastróficas Se caracterizan porque se consumen Más del 40% De los recursos De la familia Y ahí es donde ellos En realidad Se están quedando Sin recursos A veces ni para comer bien Su hijo mayor Ya no fue a la escuela Si tú tienes una familia Si tienes un trabajo Si has superado Todas estas enfermedades Es para ti El llamado El día de hoy No tenemos llamadas En el teléfono Así que marquen 13 40 20 21 El teléfono De la esperanza Definitivamente Ya llevamos Más de 10 minutos Casi 15 minutos Al aire Y les pedimos Que sean generosos Con su corazón Hoy estamos viendo A Mayra Hoy por ella Mañana por nosotros ¿Verdad? Ella solamente tiene Este programa Y esta hora Para poder recibir Ese donativo Que usted generosamente Va a hacer Al 13 40 20 21 Que le servirá En primera instancia Para surtir Los medicamentos Oncológicos Que le urgen Porque de ello Depende su vida Aparte Si nos vamos Más allá de la meta Podemos ayudarle Más tiempo A Mayra Y a su familia También Para que salgan Adelante de este percance Nadie es tan pobre Que no la pueda ayudar Y nadie es tan rico Que en un momento No lo vaya a necesitar La palabra de Dios Es muy clara Y es muy sabia Lo que tú hagas Por tu semejante Dios nuestro Señor Lo va a hacer por ti Y siempre que tú Haces un bien Dios te lo recompensa Al ciento por uno ¿No es así doctor? Así es De eso vamos a estar Bien seguros Sabemos que Esta comunidad La comunidad Región Montana No es una comunidad Este Que se olvide De los demás Sabemos que somos Muy apoyadores Y el día de hoy Esta es la oportunidad Como decía Lázaro Solamente tenemos Una hora Una hora Para poder resolver El caso de Mayra Y ya ahorita Pues ya casi Nos queda menos Nos quedan 50 minutos Del programa Y es a ti El que estás Viendo el programa El día de hoy Que hacemos el llamado Si tú tienes una empresa Puedes hacer donativos Mayores Digamos de 5 mil pesos De 10 mil pesos Y eso se te va a dar Un recibo deducible De impuestos Si no es así Pues de acuerdo A tus posibilidades De 200 De 300 De 500 Todos esos donativos Son muy bienvenidos Y aparte tenemos regalos ¿Verdad? Ah regalos Tania Claro que si tenemos regalos No olvide que su regalo Es Su aportación Es diferida ¿Qué significa esto? La aportación Que usted haga Lo puede hacer Por parte Si usted dice ¿Sabe qué? Yo quiero donar 3 mil pesos O quiero donar mil pesos Con mucho gusto Pues En parcialidades En abonos chiquitos Podemos hacer la aportación Y dependiendo de la cantidad Que usted aporte Va a tener su regalo A partir de 300 pesos Va a tener usted Nada más y nada menos Un termo De varios colores De varios colores Claro que sí A partir de 500 pesos Va a la tasa Y a partir de 700 pesos Tenemos el paquete De libros Del arquitecto Benavides Que está listo Para que llegue A sus manos Y pueda disfrutar De él Está en la versión Del libro Huracán Gilberto 25 años después Que ya estamos Muy cerca De cumplir los 30 años Imagínate Lo van a actualizar Lo vamos a actualizar Definitivamente Y como decía Y como decía la doctora Sanjuis Sanjuis de cariño Sí Que todos podemos Todos podemos ayudar Porque todos necesitamos De todo Por ejemplo Ahorita decía La doctora Sanjuanita Gracias a Dios Nosotros estamos bien Usted en su casa Con su familia Tiene una hermosa familia Tiene sus hijos sanos A su esposa sana Usted está sano Qué maravilla No se ha puesto a pensar Por qué Dios Ha sido tan generoso En darme todo eso En darme una estabilidad En la salud Una estabilidad económica En el trabajo En nuestras relaciones familiares ¿Por qué? ¿Por qué nos ha dado Tanto Dios? Yo he hecho una reflexión Y pienso que Dios Nos da De más Para poder compartir Con los demás Oye, sí es cierto eso Lázaro Miren, ahorita Hoy es domingo No sé si ya fuimos A nuestros templos A nuestras iglesias A hacer esa comunión Con Dios El día de hoy Vamos a hacer Ese llamado Al Espíritu Santo Al Espíritu Santo Para que actúe En nuestros corazones Para que nos inspire Con esa bondad Con esa generosidad Para que nos dé El valor De poder Aportar Esa cantidad económica Que podemos No lo pienses Marca el 1340 2021 Porque vas a hacer Un milagro Vas a contribuir A que el día de hoy Se construya un milagro El llamado está Para esas personas Que les gusta poner La primera piedra En todos los proyectos Ya hay una llamada Y bueno Aplausos Porque ya llamó Una persona ¿Qué cantidad tenemos? 500 pesos Un aplauso Para que una persona Que ya levantó El teléfono Marcó el 1340 2021 ¿Y qué pasó Tania? Y nos donó Los primeros 500 pesos Para la familia de Mayra Que en estos momentos Está viendo Nuestro programa Porque saben que estamos Haciendo todo lo posible Porque llegue a ellos Un apoyo Así que tú Puedes hacer la diferencia Y cambiar ese número Que está en la pantalla Ahí abajo Que dice 500 pesos Si tú haces tu donativo De mil pesos más De dos mil pesos más Esa cifra va a cambiar Y va a pintar una sonrisa En la familia de Mayra Definitivamente que sí Y fíjate Tania Sanjuis Que cuando nosotros Tenemos una necesidad Acudimos a Dios Ahí no hay falla Cuando tú tienes un problema Ponlo en manos de Dios Y seguramente Se va a resolver Favorablemente De alguna manera Él va a mandar Su solución Porque saben que Él está preocupado Porque todos Podamos vivir Dignamente ¿Verdad? Pero sí Como decía Lázaro Algunos nos toca Materialmente recibir Un poquito más Que a otros Y a ustedes Es a los que les estamos Haciendo ese llamado Vamos a desprendernos Vamos a dejar Que vengan más bendiciones Porque en el momento En que nosotros Nos desprendemos Le damos lugar A que entren más bendiciones Marquen el teléfono En la esperanza El 1340 2021 Si ahorita están Por ejemplo En una alberca Disfrutando de esta hora De la comida En familia Se pueden hacer Las donaciones también Definitivamente Como decir Una vaquita Ándale Que son 8 de familia Bueno pues vamos a poner 500 pesos cada uno Y ya son 4 mil pesos Ay no que padre Y hablando de Dios Porque eso es muy importante Siempre que tenemos Una necesidad Hablamos de Dios ¿Por qué? Pues porque necesitamos A Dios Y cuando usted Le pide a Dios Dios mueve todo Para que usted Reciba lo que le pidió Porque usted no lo hace Son gentes externas Ya sea su jefe Ya sea su familiar En fin Alguien de fuera viene Y dice tú Ay que padre Mira Me dio la ayuda Bueno Pero fue porque Dios Así lo decidió Motivó ese corazón Quiero decirle Que ese mismo Dios Al que usted le pidió Es el Dios Al que le está pidiendo Mayra y su familia Y ese Dios Que tenemos nosotros Ese es el que mueve todo Si mueve montañas Que no vaya a mover Los corazones de nosotros Y nosotros con alegría Y con generosidad Tenemos que dar Dar Para que recibamos Alguien me dijo una vez Es mejor dar que recibir Y yo decía No hombre Es mejor que te den A dar No Ya cuando ves esto Dices tú No Yo prefiero dar Prefiero dar A que alguien me tenga que dar Porque estoy enfermo Pero bueno Vamos a un corte Y le damos la oportunidad De que marquen Acá el teléfono 1340 2021 El teléfono Esperanza Marquen ya El Banco de Voluntarios Capta y promueve Recursos humanos Interesados en donar Su tiempo y sus conocimientos Para el beneficio De nuestros hermanos Más necesitados Durante el año Contamos con 14,129 personas generosas Quienes nos apoyaron A lograr nuestra misión ¿Estás cansada De tu colchón? ¿Tu marido se muere De calor en las noches Y tú de frío? ¿Crees que esto Te llevará al divorcio? ¿Te mueves y te mueves Y no logras acomodarte Para dormir? De los creadores De Soñare Almohada número uno En ventas de Innova Les presentamos El cubre colchón Soñare La almohada Para tu cuerpo Tan solo en México Más de un millón De almohadas Soñare Ya son parte De miles de familias Y ahora por fin Llegas a la puerta De tu casa El complemento perfecto Para poder vivir La experiencia Soñare Solo extiendelo Como si fuera Una colcha muy gruesa Y renueva tu colchón viejo Con la alta tecnología Del cubre colchón Soñare Convierte tu colchón En un super colchón No importa si es suave Duro Blando Firme Nuevo O viejo El cubre colchón Soñare Distribuye de manera homogénea El peso del cuerpo Por su tecnología Zero Gravity No importa cuánto midas Cuánto peces Cómo duermas Con quién duermas O si te mueves mucho En la noche El icónico cubre colchón Soñare Se siente tan bien Como se ve Cada cubre colchón Soñare Contiene más de 10 millones De microfibras Que lo mantienen Transpirable y fresco Todo el tiempo Comprobado y certificado Lo puedes lavar en casa Y se mantendrá limpio Y esponjado Su cubierta exterior De tejido percal Garantiza la higiene Y durabilidad de Soñare 100% de algodón Y 233 hilos Por pulgada cuadrada Proporcionan mayor Suavidad y confort Gracias al lanzamiento Del cubre colchón Soñare Hoy tenemos para ti El 40% de descuento Así es El 40% de descuento El cubre colchón Soñare Hace mejor Hasta el mejor De los colchones Pero sabemos Que en tu casa No solamente Tienes un colchón Así que cerramos Con broche de oro Regalándote un cubre colchón De igual o menor precio En la compra De tu cubre colchón Soñare Pero solo A las primeras 35 personas En llamar Dos por uno Llama ya En Nuevo León 3,900 personas Fallecen por cáncer Anualmente Te invitamos a participar En la cuarta edición De la carrera Yo corro contra el cáncer Te esperamos el próximo 17 de junio Para el 1, 5 y 10K En el circuito De la Macroplaza Inscríbete a través De trotime.com.mx O directamente En tiendas Innova Sports Yo corro contra el cáncer Si deseas ser voluntario O realizar tu servicio social En Caritas Te estamos esperando Llámanos al 1340-2090 Y saben que amigos Los queremos invitar Porque el mes de junio Y julio Son muy especiales Porque va a haber Una campaña De redondeo En la empresa Bueno Los supermercados Smart Ojalá que pudieran Hacer sus compras Ahí Porque el beneficio De ese redondeo Que si llega A las organizaciones Será entregado A dos organizaciones A Caritas El programa De brigadas Y a una organización Más Que está dedicada A la música Que es Voces de Esperanza Ojalá que puedan apoyarnos El programa De brigadas Llega a las comunidades De mayor marginación Y pobreza Y facilita El acceso De todas las personas Que están en esas condiciones A los servicios De médicos Y de salud Y también vamos A otras instituciones Como a los reclusorios A las correccionales Y a otras instituciones Así que échenos Échenos la mano Con el redondeo En Smart Porque esto nos va a traer Mucho beneficio Para nuestros hermanos Que hermoso mandamiento Nos dejó Jesús Cuando predicó Ama a tu prójimo Como a ti mismo Es fácil de decirlo Y es fácil de hacerlo Y es fácil de hacerlo también Solo hay que ponernos La mano en el corazón Y decir Hoy por él Mañana por nosotros Ama a tu prójimo Como a ti mismo Ahorita el prójimo Es Mayra Mayra que está requiriendo De esa cantidad Para sus medicamentos Oncológicos Ese Dios hermoso Que a todos nos ayuda Hoy en este momento Ha recibido la petición De Mayra Y del esposo de Mayra Del señor Isaac Que habla Unas palabras muy hermosas Sabias Que son las palabras Que vienen en la Biblia Cuando tú tengas un problema Dice Depósitalo En las manos Del señor Y es lo que estamos haciendo Ahorita nosotros Para que el señor Haga el milagro De poner su mano En el corazón Para que ayudemos Con su donativo A que Mayra Reciba ese medicamento Sí, claro que sí Claro que sí Qué maravilloso Y estoy contenta Lázaro Porque ya tenemos Nueva cifra A ver Son cuatro mil Setecientos cincuenta pesos Muchas gracias Cuatro mil Setecientos cincuenta pesos Y es que han llegado Llamadas de mil Sí, queremos seguir Los invitando Porque si hacemos Si cuatro Si veinte personas Se animan Y dicen Yo quiero dar esos Veinte mil pesos Dividido en tres Cuatro pagos Este caso Se debe resolver En minutos aquí Así que estamos Contra el tiempo Marquen No lo piensen mal Ustedes tienen que resolver Junto con nosotros Y todo el equipo De personas Que estamos aquí Este caso de Mayra Que quede muy claro Ustedes quieren depositar Por ejemplo Cuatro mil pesos No es que los Donar, perdón No es que los tengan Que dar inmediatamente Ustedes pueden decir Yo lo puedo dar En cuatro meses Mil pesos cada mes No es muy gravoso No es muy difícil Y en cambio Para Mayra Va a ser de mucho beneficio Si lo podemos hacer Vamos a ver Más de la historia De Mayra Mientras ustedes Tomen su llamada Tu teléfono y llaman Trece cuarenta Veinte veintiuno El teléfono es la esperanza Yo a mí ya Yo a mí ya Después de que me diagnosticaron Leucemia Este Mi vida cambió De un giro muy drástico Porque A pesar de esa enfermedad Me dio un paro Un derrame cerebral Y por eso Hubo consecuencias En mi pie Y en mi mano Esta mano Casi no la pudo mover Y batalló mucho Para hacer mi quehacer Y hacerle comer A mis hijos Yo quisiera salir A trabajar Pero Realmente ahorita Pues Uno es el que Se hace cargo De la casa De llevar A los niños A la escuela Darles de comer Cambiarlos Ahorita ella Quiere tomar el papel Que a ella le corresponde Pero Realmente es como dice ella Hay veces que no lo puede hacer ¿Verdad? Se cansa Rápido ¿Verdad? Por la situación Por las quimioterapias Que le hacen Y todo eso Él se dedica A vender Este Raspados En tiempo de calor Y elotes En tiempo de frío Pues ahorita No hay una entrada De dinero ¿Verdad? Pero pues Estamos confiando en Dios Viviendo por fe En el segundo internamiento Los doctores Me internaron Pero ellos No No pensaron Que yo iba Infartada Ya le dijeron A mi esposo Pues que Que yo iba Infartada ¿Verdad? Pero por la consecuencia De ese medicamento Realmente hay veces Que si nos la vemos Muy difícil ¿Verdad? Porque Pues principalmente Pues no No hay una Una fuente de ingresos Una fuente de entrada ¿Verdad? Y dijera Oye pero si Estás joven Para trabajar Si yo quisiera trabajar A mi me gusta mucho Salir a trabajar A vender mis elotes Mis raspados Pero pues Tengo que hacerme cargo De los niños Hacerme cargo del hogar Entonces es algo muy Muy difícil O salgo a trabajar O atiendo a mi esposa Y a los niños Ha sido algo muy difícil Muy duro Y como les comento Yo anduve buscando Ayuda Muchas asociaciones Pidiendo que nos ayudaran Para que Ellos me decían Les enseñaba la receta Que me daban ahí En el hospital Y me decían Es que ese medicamento Es muy caro No te podemos ayudar Nosotros no ayudamos Con quimioterapia Nosotros Tenemos seguro popular Pero el seguro popular No nos cubre nada No nos lo esperamos Esto ¿Verdad? Pero Quiero agradecer Primeramente pues A Dios Y en segundo lugar A Caritas Que es la única Que nos ha abierto La puerta hasta ahorita ¿Verdad? Y a todas las personas Que apoyan ¿Verdad? Y pues realmente Nosotros agradecemos A toda esa gente De buen corazón Que Que ayuda Que da una aportación A Caritas Para que nos la haga Llegar a nosotros Este Estamos agradecidos ¿Verdad? Yo y mi familia Estamos muy agradecidos ¿Verdad? Porque Nos han apoyado Y pues les agradecemos En el amor de Cristo ¿Verdad? Y que Dios les bendiga Y que Dios les siga Multiplicando Pues ya vieron ustedes Más de la historia De Mayra Es una historia Conmovedora Que quisiéramos Que nadie Padeciera enfermedades Pero desafortunadamente Ahí están Existen Pero tenemos La oportunidad De ayudar Hoy es un día Muy especial Porque Dios Nos permite Sí, así como lo están Nos permite De participar En un milagro El milagro De ayudar A Mayra Para que ella Salga Adelante De esa Terrible enfermedad Que es la leucemia Y de la cual Del medicamento Oncológico Depende su vida Imagínense nada más Cómo ha transformado En este momento Ya la vida De la familia De Mayra ¿No es así Tania? Así es Estamos viendo Las imágenes Ahí en la pantalla Y ellas solas Hablan Hablan Vemos a la mamá Llorando A sus dos chiquitos Que la abrazan Que la consuelan Tú puedes ser Parte de ese consuelo Marcando al 1340 2021 Y al 01800 2444 Si estás En el área En el país En todo el área Del país Y al 0152 8113 40 2021 Si estás Fuera de nuestro país En Estados Unidos Si tú nos estás Siendo también Puedes hacer tu aportación En moneda nacional O en dólares Lo que importa Es el amor Que tú brindes A través de esa aportación Para esta familia Que está necesitando De tu ayuda En este momento En esta hora Es el tiempo De ayudar Es el tiempo De ayudar Así es Lázaro Fíjate que Qué maravilloso Bueno Ante esta enfermedad La familia Se tuvo que reorganizar Porque los jovencitos Tuvieron que empezar A agarrar el control De pues Los alimentos Del aseo De toda La responsabilidad Que tenía su mamá Son admirables Esos jovencitos Que bueno Uno de ellos Ya no pudo ir a la escuela No vamos a permitir Ustedes que están Allí en casita Pues cómo se sienten Gracias a Dios A veces tenemos Salud Primero que nada Pero si podemos Compartir algo De los recursos Que tenemos Con la familia Saben que ellos Lo van a agradecer Bastante Y a ustedes Se les va a multiplicar Al ciento por uno Porque esa es una Promesa divina Ella, la mamá Imagínense cómo se sentirá Que ella no puede Ella no puede mover su mano Porque le dio Un infarto cerebral Su papá Es un hombre de fe Es un hombre Maravilloso De Dios Esta familia Es de Dios Tú eres de Dios Entonces somos hermanos Y vamos a cooperar Vamos a marcar El teléfono de la esperanza Trece, cuarenta, veinte, veintiuno Y no solamente Vamos a reunir Esa primera meta Ojalá y que pudiéramos Rebasarla Tonativo de doscientos De quinientos De mil De más Es importante Porque al final De este programa Esta familia Va a sentirse Que realmente Hay gente A quienes ellos Les importan Así que marquen No lo piensen más Y no hay que negar La palabra de Dios Acuérdense que dijo Si tú me niegas En la tierra Yo te negaré Ante mi padre Imagínate Es una sentencia Bastante Fuerte Y dura Este Porque Porque todos Tenemos la obligación De ayudarnos Unos a otros Dios nos ayuda A todos por igual Sí Pero Dios no puede bajar Para entregarlo personalmente Nos utiliza A todos Como nosotros Estamos aquí Dando la cara ¿Verdad? Aquí en la pantalla Ustedes son Muy importantes Porque ustedes son los Que hacen el donativo Ustedes son los Que dan el dinero Como dice El licenciado Ruperto González Mi cuasi compadre Qué bueno Que nada más Estamos pidiendo dinero Imagínense Que estuviéramos pidiendo Un pulmón Un riñón Un hígado Ahí sí sería difícil Pero solamente Estamos pidiendo dinero Dinero Que muchos Bendito sea Dios Tenemos A veces De sobra Pero de sobra No para guardar De sobra Para compartir Para dar Como Dios nos comparte Así debemos de compartir Con nuestros hermanos Con nuestros seres Que lo están necesitando Y les voy a decir una cosa Lo quieran O no lo quieran ustedes Dios Les recompensa Al ciento por uno Ahora vamos a tener Un tiempo para marcar Para los amigos Que están en el área Metropolitana 1340 2021 Para los que están Fuera de aquí Del estado Es el 01800 2444 Y para ustedes Que están en Estados Unidos O están en otro país Pueden marcar El 011 5281 1340 2021 Y apúrense Porque ya el tiempo Se nos está cortando Y tenemos que alcanzar Esa meta Se aceptan dólares Se aceptan dólares Sí, así es 200 Lo más importante No es lo que damos Sino el amor Que ponemos al entregarlo Te invitamos a ser voluntario Y juntos a ayudar A quienes menos tienen Llama al banco de voluntarios Al 1340 2090 ¿Estás cansada De tu colchón? ¿Tu marido se muere De calor en las noches Y tú de frío? ¿Crees que esto Te llevará al divorcio? ¿Te mueves y te mueves Y no logras acomodarte Para dormir? De los creadores De Soñare Almohada número uno En ventas de Innova Les presentamos El cubre colchón Soñare La almohada Para tu cuerpo Tan solo en México Más de un millón De almohadas Soñare Ya son parte De miles de familias Y ahora por fin Llegas a la puerta De tu casa El complemento perfecto Para poder vivir La experiencia Soñare Solo extiéndelo Como si fuera Una colcha muy gruesa Y renueva tu colchón viejo Con la alta tecnología Del cubre colchón Soñare Convierte tu colchón En un super colchón No importa si es suave Duro Blando Firme Nuevo o viejo El cubre colchón Soñare Distribuye de manera homogénea El peso del cuerpo Por su tecnología Zero Gravity No importa cuánto midas Cuánto peses Cómo duermas Con quién duermas O si te mueves mucho En la noche El icónico cubre colchón Soñare Se siente tan bien Como se ve Cada cubre colchón Soñare Contiene más de 10 millones De microfibras Que lo mantienen Transpirable y fresco Todo el tiempo Comprobado y certificado Lo puedes lavar en casa Y se mantendrá Limpio y esponjado Su cubierta exterior De tejido percal Garantiza la higiene Y durabilidad de Soñare 100% de algodón Y 233 hilos Por pulgada cuadrada Proporcionan mayor Suavidad y confort Gracias al lanzamiento Del cubre colchón Soñare Hoy tenemos para ti El 40% de descuento Así es El 40% de descuento El cubre colchón Soñare Hace mejor Hasta el mejor De los colchones Pero sabemos que en tu casa No solamente tienes un colchón Así que cerramos Con broche de oro Regalándote un cubre colchón De igual o menor precio En la compra De tu cubre colchón Soñare Pero solo a las primeras 35 personas en llamar Dos por uno Llama ya En Nuevo León 3,900 personas Fallecen por cáncer Anualmente Te invitamos a participar En la cuarta edición De la carrera Yo corro contra el cáncer Te esperamos el próximo 17 de junio Para el 1, 5 y 10K En el circuito De la macroplaza Inscríbete a través De trotime.com.mx O directamente En tiendas Innova Sport Yo corro contra el cáncer Buenas noches Buenas noches De los 20 pesos Que cuesta hoy El litro de gasolina 7 son casi puros impuestos Y los de Morena Quieren dejarlo así Pero los del PAN Quieren bajar Esos impuestos Ya sabes ¿Quieres gasolina Más barata? Vota por el PAN El cambio inteligente Mi nombre es Luis Donaldo Colosio Y me vas a conocer Por el profundo amor Que le tengo a esta tierra Por trabajar incansablemente Para forjar La nueva generación De líderes Que necesitamos Me vas a conocer Por un nuevo Nuevo León Próspero Incluyente Y bien planeado Me vas a conocer Por incorruptible Por buscar soluciones A los problemas Que nadie ha querido O podido resolver Ahora sí Me vas a conocer Luis Donaldo Colosio Candidato a diputado local Movimiento Ciudadano Nuevo León primero En seguridad y justicia Sin un mejor sistema De justicia Y estado de derecho La seguridad La seguridad La economía Y los empleos No están garantizados Hasta que contemos Con los policías Suficientes Bien adiestrados Y bien remunerados Y algo muy importante Hasta que nuestro sistema De justicia Tenga la capacidad De que los crímenes Sean castigados Vamos Por un Nuevo León primero Jorge Mendoza Marta de los Santos Nuevo León primero Senadores La fórmula es sencilla Vamos a acabar Con la corrupción De modo que vamos A liberar Los 500 mil millones Que se roban Los políticos corruptos También vamos a cortar El copete de privilegios Que hay en el gobierno De esa manera Sin necesidad De aumentar impuestos Sin endeudar al país Sin gasolinazos Vamos a impulsar Actividades productivas Van a haber empleos Va a haber bienestar Juntos Haremos historia Andrés Manuel Presidente Morena Realmente hay veces Que si nos la vemos Muy difícil ¿Verdad? Porque Pues principalmente No hay una fuente De ingresos Una fuente de entrada ¿Verdad? Dijera Oye pero si Estás joven Para trabajar Si yo quisiera trabajar A mi me gusta mucho Salir a trabajar A vender mis elotes Mis raspados Pero pues tengo que Hacerme cargo de los niños Hacerme cargo del hogar Entonces es algo Muy difícil O salgo a trabajar O atiendo a mi esposa Y a los niños Ha sido algo muy difícil Muy duro Y como les comento Yo anduve buscando Ayuda Muchas asociaciones Pidiendo que nos ayudaran Para que Ellos me decían Les enseñaba la receta Que me daban ahí En el hospital Me decían Es que ese medicamento Es muy caro No te podemos ayudar Nosotros no ayudamos Con quimioterapia Nosotros Tenemos seguro popular Pero el seguro popular No nos cubre nada No nos lo esperamos Esto verdad Pero quiero agradecer Primeramente pues a Dios Y en segundo lugar A Caritas Que es la única Que nos ha abierto La puerta hasta ahorita Verdad Y a todas las personas Que apoyan Verdad Que Yo y mi familia Estamos muy agradecidos Verdad Porque Nos han apoyado Y pues les agradecemos En el amor de Cristo Verdad Y que Dios les bendiga Y que Dios les siga Multiplicando Pues estamos contentos Porque ya tenemos Una nueva cantidad Que es de Diez mil doscientos cincuenta pesos Y entre los donativos Hay donativos En dólares Dijimos Si aceptan dólares Y vámonos Luego desde Texas Nos mandaron Dos donativos En dólares Cosas que les agradecemos Cosas que les agradecemos Infinitamente A todos ustedes Y fíjense que Hoy te decía La doctora Sanjuis Que nosotros somos Instrumentos De la paz Porque como decía San Francisco de Asís Señor Hazme instrumento De tu paz ¿Por qué? ¿Cómo puede haber paz? Por ejemplo En la casa de Mayra Que está sufriendo Esta enfermedad Tan tremenda Pero si le decimos A Dios Señor Hazme instrumento De tu paz Para llevar esa paz A la familia De Mayra En ese momento Dios Nos da La oportunidad De cumplir Con ese precepto Con esas palabras Sabias De San Francisco De Asís Convertirnos En instrumento De paz A través De esos donativos Generosos De sus corazones Para poder Llegar a la meta Que tenemos ahorita De 20 mil pesos Vamos ya a la mitad Vamos a la mitad Pero en tiempo Vamos más allá De la mitad O sea que nos queda Menos tiempo Exactamente Estamos en los últimos minutos De esta hora maravillosa Del programa Ayuda Y estamos haciendo el llamado A esas personas Que les gusta Ser los que resuelven Los casos Esas llamadas salvadoras Ya nos faltan Un poquito menos De 10 mil pesos Ojalá que hubieran Dos, tres llamadas salvadoras Que completen Esta cantidad Realmente Es una oportunidad De oro Si tú puedes hacerlo Marca el 1340 2021 En teléfono Esperanza Y vas a ver Cómo se te va A multiplicar En bendiciones En satisfacción Y les queremos Hacer un llamado Muy especial A todas las personas Que estén viviendo En el municipio De García Porque ahí vive Esta familia Seamos solidarios Con ellos Marquen ahora mismo Al gobierno De García También estamos Agradeciendo el apoyo Y saben que Yo quería mencionarles Lázaro A todos Que ellos van a casa De la familia Pero es una casa Prestada No es de ellos Y ahorita La familia de Mayra Está viendo el programa Imagínense Está con la esperanza Está con la confianza Y con la fe en Dios De que sí Se va a llegar A la cantidad Pero también Tenemos que Ayudarlos a ellos Llamando al 1340 2021 Para llegar A esa cantidad Que es la meta De 20 mil pesos Pero qué les parece Si vamos a conocer Un poquito más De la historia De Mayra Claro que sí Pues yo estoy confiando En Dios Que yo sé Que Dios Me va a restaurar Y pues tengo Mi fe Me impuesta en él Sí pues El momento Que yo caí Al hospital Pues El único De cuando Eran mis hijos Mi niño Tiene tres años Y pues Yo me acordaba Mucho de él Que está chiquito De todos Nada más Del más chiquito De todos Mis hijos Que yo los quería Tener conmigo Y pues Que me dieran Una oportunidad ¿Verdad? De salir adelante Con ellos Pero ese día A la noche Yo me salía Aquí Afuerita De la casa Y yo me arrodillé Y le pedí a Dios ¿Verdad? Y yo le dije Al Señor Le digo Ayúdame Señor Déjala un tiempo más Y es la madre De mis hijos Y yo creo Que pues Nadie se va a hacer Cargo de ellos Más que como Su mamá Y su papá ¿Verdad? Yo le decía Dale otra oportunidad Señor Tú tienes el poder Para levantarla Tú puedes Tú puedes levantarla De esa cama Tanta gente Que hay Niños de brazos Con leucemia Con cáncer ¿Verdad? Y pues Que nos sigan Apoyando Y les doy las gracias Y que Dios Las siga Ayudando ¿Verdad? En sus trabajos En sus hogares Y que Dios les bendiga Estamos ahorita Bueno ¿Cómo aguantar La alegría La alegría De todos esos Este Donativos De corazones Generosos Que han llegado En este momento Que nos dan Una nueva cantidad De 15 mil 50 pesos Gracias a todos Los amigos Que llamaron Que maravilloso 5 personas Que donaron 1 mil pesos Bueno Gracias a todos ¿Verdad? A todos Pero este Oye De mil pesos 5 Oye Qué bonito De mil en mil Vamos a terminar Ya en estos últimos 15 minutos Del programa ¿Verdad? Hay habido Este Programas En que hemos estado Y en el último minuto Tania En el último minuto Una vez nos llegó Un donativo De 15 mil pesos Que era el que necesitábamos Para cubrir la meta Dios de mi vida De verdad Qué maravilla Y usted no sabe De verdad Cómo hacemos nosotros Fiesta aquí Todos detrás de cámaras Cuando las muchachas Que están allá arriba Que les mandamos Un beso grandísimo A las muchachas de producción Cuando nos dicen Ya cambió la cantidad Estamos avanzando Y hay llamadas Tuyas Esperando para ser atendidas Y decir Yo quiero donar Mil pesos Dos mil pesos Quinientos pesos Nosotros brincamos De alegría De este lado de cámaras Aunque tú No nos veas Así es que marca 1340 2021 Muchas gracias Vamos a corte Y regresamos Y marque 1340 2021 Llame ya Ayudar Nunca antes Había sido tan fácil Descarga en tu celular Nuestra aplicación Búscanos como Caritas de Monterrey Regístrate E ingresa Los datos necesarios Da clic en Dona ahora Y realiza tu aportación De manera segura Y confiable Si lo deseas También puedes utilizar Alguno de nuestros Diferentes canales Para donar Caritas de Monterrey Agradece tu generosidad Disponible para Sistema operativo IOS Y Android ¿Estás cansada De tu colchón? ¿Tu marido se muere De calor en las noches Y tú de frío? ¿Crees que esto Te llevará al divorcio? ¿Te mueves y te mueves Y no logras Acomodarte para dormir? De los creadores De Soñare Almohada número uno En ventas de Innova Les presentamos El cubre colchón Soñare La almohada Para tu cuerpo Tan solo en México Más de un millón De almohadas Soñare Ya son parte De miles de familias Y ahora por fin Llegas a la puerta De tu casa El complemento perfecto Para poder vivir La experiencia Soñare Solo extiéndelo Como si fuera Una colcha muy gruesa Y renueva tu colchón viejo Con la alta tecnología Del cubre colchón Soñare Convierte tu colchón En un super colchón No importa si es suave Duro Blando Firme Nuevo o viejo El cubre colchón Soñare Distribuye de manera homogénea El peso del cuerpo Por su tecnología Zero Gravity No importa cuánto midas Cuánto peses Cómo duermas Con quién duermas O si te mueves mucho En la noche El icónico cubre colchón Soñare Se siente tan bien Como se ve Cada cubre colchón Soñare Contiene más de 10 millones De microfibras Que lo mantienen Transpirable y fresco Todo el tiempo Comprobado y certificado Lo puedes lavar en casa Y se mantendrá Limpio y esponjado Su cubierta exterior De tejido percal Garantiza la higiene Y durabilidad de Soñare 100% de algodón Y 233 hilos Por pulgada cuadrada Proporcionan mayor Suavidad y confort Gracias al lanzamiento Del cubre colchón Soñare Hoy tenemos para ti El 40% de descuento Así es El 40% de descuento El cubre colchón Soñare Hace mejor Hasta el mejor De los colchones Pero sabemos Que en tu casa No solamente tienes Un colchón Así que cerramos Con broche de oro Regalándote un cubre colchón De igual o menor precio En la compra De tu cubre colchón Soñare Pero solo a las primeras 35 personas En llamar Dos por uno Llama ya Pues yo estoy confiando en Dios Que yo sé que Dios Me va a restaurar Y pues tengo mi fe Me impuesta en él Sí pues el momento Que yo caí al hospital Pues el único De igual Eran mis hijos Mi niño tiene 3 años Y pues yo me acordaba Mucho de él Que está chiquito De todos Mi mamá Del más chiquito De todos Mis hijos Que yo los quería Tener conmigo Y pues que me dieran Una oportunidad ¿Verdad? De salir adelante Con ellos Pero ese día A la noche Yo me salía Aquí Afuerita De la casa Y yo me arrodillé Y le pedí a Dios ¿Verdad? Yo le dije al Señor Le digo Ayúdame Señor Déjala un tiempo más Y es la madre De mis hijos Y yo creo que Nadie se va a hacer Cargo de ellos Más que como su mamá Y su papá ¿Verdad? Yo le decía Dale otra oportunidad Señor Tú tienes el poder Para levantarla Tú puedes Tú puedes levantarla De esa cama Tanta gente Que hay Niños de brazos Con leucemia Con cáncer ¿Verdad? Y pues que nos sigan Apoyando Y les doy las gracias Y que Dios Las siga Ayudando ¿Verdad? En sus trabajos En sus hogares Y que Dios Les bendiga Y necesitamos Necesitamos Que continúen Llamando Al 1340 2021 Porque nos están Diciendo De producción Que se detuvieron Las llamadas Y estamos a punto De completar Ay no Que nervio Nos faltan Dos mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos Dos mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos Un héroe O una heroína Que diga Yo los pongo ¿Por qué no? Claro que sí Sí los hay Claro que sí los hay O tres heroínos Que digan Mil pesos Y nos pasamos Y bueno Y otro que diga Cinco mil O sea vamos a pasarnos Vamos a pasarnos Estos son los últimos minutos Tenemos nueve minutos Exactamente Necesitamos Necesitamos Esas llamadas Recibir Esas llamadas Salvadoras A ustedes Que les gusta Resolver Contundentemente Todas las situaciones Críticas Pues marquen 1340 2021 El teléfono Esperanza Para ayudar A esta maravillosa Familia De la que hemos Aprendido Muchas cosas En primer lugar Que tiene una fe Muy grande En Dios Un donativo Salvador Exactamente Un donativo Un donativo Chava Chava De chavitas De chavitas De chavitas Las jovencitas Y los jovencitos También Este Que Que bonito ejemplo De que los padres ¿Verdad? A sus hijos Les den Al decir Oye Vamos a hacer un donativo Para Mayra Pero hazlo tú Hazlo tú Que sea un ejemplo Que sea un ejemplo Si tú habla Tú habla Caritas Al 1340 2021 Y tú di Que quieres hacer un donativo Puedes decir El nombre de la familia O puedes no decirlo No importa A nosotros Si nos gusta Que lo digan ¿Por qué? Porque eso es un ejemplo Y el ejemplo arrastra La palabra convoca Pero el ejemplo arrastra Ustedes pueden dar un ejemplo Cuando dicen De parte de la familia Y dicen el nombre ¿Por qué? Porque eso va a hacer Que las demás personas Digan Nosotros también Como esa familia Queremos apoyar Queremos ayudar a Mayra Y sacarla adelante Exactamente Marquen el teléfono La esperanza Ya son los últimos minutos Vamos a recomendarles también Que sigan viendo El programa Diferido Donde se va a presentar Este caso También Para que no solamente Alcancemos Esa meta de 20 mil pesos Sino que la rebasemos Es el canal 12 Exactamente Canal 12 Alta visión Alta visión De fe De don Isaac Y de Mayra Se me pone la piel chinita Que dicen Que se incó a orar Cuanta fe Para sentarte a orar Y para pedir Más fe Y fuerzas Para salir adelante Entonces Si tú eres De los que está escuchando En este momento La oración De don Isaac Y de doña Mayra Marca 13 40 20 21 Haz la diferencia 0 1 800 2 mil 444 Si estás en otro Este espacio De la República Mexicana Y el 0 11 52 81 13 40 20 21 Si puedes hacer Tu donativo en dólares Desde Estados Unidos Claro que sí Ahora que si No estás en Estados Unidos Pero estás en tu casa Reunido con la familia Con los hermanos Con los tíos Haciendo una carnita asada Que rico Que padre Y de repente Alguien les dice Oye fíjate que está El programa ayuda ahorita Y están pidiendo Donativos para Mayra Pues por qué no Hacen una colecta Una colecta Una vaquita Y entre todos Si son 8 o 10 personas Pues no sé Ustedes pueden donar 300, 500 pesos Cada uno Pero ya siendo Este Juntándolo Ya juntándolo Esos 500 pesos Con 8 personas Te da 4 mil Ahorita lo que necesitamos Son nada más Para cumplir la meta 2 mil 444 Ay no Ahorita ya tenemos Nueva cifra Son 18 mil 200 1 mil 800 Estos mil 800 Marquen por favor Necesitamos esas llamadas Salvadoras Porque estamos en los últimos minutos Y pues sabemos Que ustedes están ahí No es por casualidad Es para continuar Y poder resolver este caso Marquen al 1340 20 21 Y si tenemos la oportunidad Vamos a invitar a todas las Mayras Que nos estén escuchando Para que se unan A las tocallas De Mayra Para que se unan Y le marquen Y le hagan su aportación Para que ella esté Más sana Y más contenta Con toda su familia 1340 20 21 Ándeles tocallitas Ándeles Llámen al 1340 20 21 Usted dice Por mi tocalla Ahí van mil pesos Porque qué tal Si después el día de mañana Su tocalla La ayuda usted O otra tocallita La ayuda usted Muy buena idea Muy buena idea Así es Y no se preocupen No tienen que dar el dinero ahorita Pueden ponerse de acuerdo Con la persona Con la telefonista Para que le digan Si en una semana Si en 15 días Ese no es problema Pero marquen Si ustedes Si tenemos Tres personas Que apoyan con 500 pesos Este caso Debe quedar resuelto Así que No lo piensen más Es el teléfono De la esperanza El 1340 20 21 Si están aquí En la zona metropolitana De Monterrey Mayra y su familia Están viendo el programa Están al pendiente Saben que quedan Menos de 5 minutos Y todavía no hemos llegado A la meta Les pedimos Que se pongan La mano en el corazón Y la otra mano Pues en la cartera En el teléfono Y la chequera En el teléfono Así es Y alguien que marque De la familia Porque papá dice Yo tengo aquí la cartera Entonces ya nada más Nos faltan 1800 pesos Para cumplir la meta Y que Mayra Y su familia Pues se tranquilicen Que digan Bueno pues ya vamos A tener para el medicamento Oncológico Y ya no está en peligro Su vida Lo vamos a hacer Lo podemos hacer Así de que Vamos a ayudar A Mayra Que en este momento Sabe que le queda Solamente este programa Bueno vamos a decirles Una cosa Todavía tenemos Este un video Donde ella va A agradecer Todo eso que han hecho Ustedes por ella En este día Todos esos donativos Generosos Pero quiero decirles Que a las 7 de la tarde También en Canal 12 Pasa diferido Este programa Y ahí también Hay oportunidad De llamar Y hacer donativos Hoy mismo A las 7 Canal 12 Ayuda Pasa diferido 12.1 12.1 Pasa diferido Pero como quiera Están las telefonistas Al 1340 20.1 Pueden hacer Sus donativos Y vamos a ver A Mayra Ahí está Mayra adelante Este queremos Agradecer Por sus llamadas Verdad Que hacen Y por su Aportación Verdad Que Que dan Verdad Y que Dios Siga fortaleciendo Este Sus vidas Sus corazones Y las agradecemos Grandemente Por su ayuda Y su aportación Verdad Que Dios Nos siga bendiciendo Grandemente Claro que sí Bueno pues estamos Este ya Contentos Porque nos acaban De dar Una nueva cantidad ¿Cuánto? 20.100 pesos ¡Bravo! Ya llegamos Ya llegamos A la meta Gracias a Dios A ustedes Tenemos todavía Uno o dos minutos Ya vamos a Uno o dos minutos Que pueden ustedes Aprovechar Al 13 40 20 21 Para rebasar la meta Incrementarlo más Así es Si son 25 mil pesos ¿Qué mejor? 30 Porque luego de repente Este Hay personas que dicen No yo al último Ah no Ah no Pues que ahorita Ya apuren Pues ya es el último Los últimos Los últimos Serán los primeros Los últimos Son los que dicen ¿Sabes qué? Pues yo te voy a dar El donativo más grande Para que se sientan Más contentos La familia de Mayden Y ya tenemos 21 mil 750 ¡Bravo! Oye Lázaro Y yo quiero invitarlos A que hagan sus oraciones Para que a ella le vaya bien Si es una enfermedad difícil Pero se puede curar Con tus oraciones también Claro que sí Claro que sí Y vamos a unirnos Para hacer una cadena De oración Y creo que ya nos ponemos De pie Porque ya hay que Agradecer Infinitamente A todas las personas Doctora San Juanita Gracias Lázaro Dania Un gusto Y gracias a ustedes Queridos amigos Que pueden seguir En Alta Visión 12.1 El programa Diferido de Ayuda Los esperamos Mayra Nos necesita a todos